Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de un nuevo juego que estoy jugando de hace como unos 4 o 5 días que se llama Legend of Mushroom y es un juego que acaba de salir hace poquito, creo que tiene apenas creo que no llega ni siquiera a 10 días o algo así, está muy muy reciente y es un juego que bueno, ha causado un poquito de revuelo, tuvo como 30 millones de descarga en los primeros 3 días, algo así y la verdad es que me puse a jugarlo, no había querido hacer videos ni nada para tratar de entender más o menos como funciona todo el tema y está divertido, o sea, tiene unos gráficos diferentes a los que estamos acostumbrados nosotros los que normalmente ven mi canal que jugamos al Infinite Magic Radio, el Watcher of Realm bueno, todavía no sé si voy a seguir haciendo contenido de este video, va a depender del feedback que ustedes me den y definitivamente no lo voy a meter en este canal, porque bueno, ya cubro dos juegos está complicado ponerlos a repartirse entre tres juegos lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar a mi canal principal que por ahí les voy a dejar el nombre del canal y en la descripción del video el link también para seguir haciendo contenido por ahí si de verdad les interesa que haga contenido de este juego entonces más o menos les explico cómo funciona este juego, este juego es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados como pueden ver aquí, yo no estoy haciendo nada, esto es algo que está ocurriendo aquí automáticamente en el juego, en el fondo y básicamente esto que está pasando aquí es la campaña, realmente aquí lo que está haciendo esto es que va rodando la campaña ahorita yo estoy como frenado, existen varios tipos de niveles de la campaña un montón diría yo, que estoy buscando, todavía me pierdo aquí y no sé dónde es que están las cosas déjeme ver si consigo prueba de 7 días, será esto de aquí sí, aquí está, fíjense no hay forma de ver la campaña hasta que pase ese nivel cuando estás andando pero fíjense, nosotros empezamos en normal ve, vamos normal, después pasamos a difícil, después pasamos a pesadilla después pasamos a infierno, entonces en infierno hay infierno 1, infierno 2, infierno 3 después pasamos a abismo, que dónde estoy ahorita, entonces hay abismo 1, abismo 2 y abismo 3 y no veo más, ah bueno, los que no he hecho y después hay, bueno, abismo 3, abismo 4, no me había fijado que había abismo 4 y después pasamos a apocalipsis, que es el último nivel y ahí hay apocalipsis 1, hasta ahí llegó por lo menos hasta ahorita solo hay apocalipsis 1 entonces como pueden ver, yo llevo 5 días jugando, claro, he estado casi que todo el día el juego ahí dándole, dándole, dándole y por eso he avanzado bastante entonces bueno, esto va ocurriendo aquí en el fondo, verdad entonces quiere decir que si tú ahorita estás estancado, no estoy avanzando estoy agarrando recursos, sí, fíjense que si yo lo doy aquí todos estos son recursos que voy agarrando, aquí hay diamantes hay habilidades, mascotas, ese tipo de cosas le vamos a decir reclamar si me hace el reclamar, ok entonces les explico, esto es, nuestro personaje empieza siendo un honguito y al final termina convirtiéndose en un guerrero, por decirlo así si nos vamos acá en la parte de, vamos a ver si lo puedo ver aquí en el progreso de evolución, fíjense, nosotros empezamos empezamos como un honguito, verdad, tú, tú, tú entonces al nivel 30 es como que nuestra primera gran decisión y entonces ahí tenemos que decidir si queremos, tenemos que decidir la clase si queremos ser soldado, arquero mago, cualquiera de esas tres clases, ¿no? después al nivel 50 yo me fui por la parte de mago porque mucha gente dice que es la mejor clase, de todas formas cada clase está más orientada, que si uno está más orientado hacia PVP, otros más hacia jefes y otros más como hacia la campaña en general todavía no tengo tanto detalle de eso sigo aprendiendo el juego después el otro gran hito es llegar al nivel 50 como pueden ver aquí y en el nivel 50 ya tú escoges como dentro de tu clase más o menos que otra cosa quieras entonces por ejemplo aquí es espadachín o guerrero aquí es cazasombras o ballestero y aquí es sanador y clérigo yo, yo, la mayoría de la gente se va por mago clérigo que digamos que es como el DPS más fuerte por decirlo así yo decidí irme por sanador porque pensando en por ahí vi por ahí en un video que hay como otras partes de raid aparte del jefe que es como multijugador pero cooperativo entonces muy poca gente va como sanador entonces como que vale la pena ir como sanador porque mucha gente va a buscar sanadores porque no hay casi gente entonces eso me va a dar ventaja de poder participar y que me agarren más gente para cuando vaya a hacer esos raids pero en todo caso yo me fui por esa y después viene la parte de hechizador cuando llegas a nivel 70 que ya aquí la cosa se pone más potente de hecho vamos a hacerlo porque justamente yo estaba guardando yo llegué hace poquito a nivel 70 y estaba guardando justamente para hacer eso entonces fíjense si nos metemos aquí en la parte de evolución dice hechizador está ahorita seleccionado hechizador y lo que hace hechizador es que fíjate invoca meteorito que causa sube como el daño y aumenta un 30% el aturdimiento del objetivo esta es una de las cosas importantes de este señor es que aturda al enemigo el stun y dura 5 segundos creo que la duración del efecto de la habilidad activa excepta incursión del rayo se amplía un 50% creo que esto es lo que voy a activar ahorita porque estas 3 ya la tenía estas son como habilidades pasivas entonces esta es la que voy a activar ahorita que dice la duración del efecto de las habilidades activas que no son estas sino las que tú le pones que ahorita lo vamos a ver menos incursión del rayo se amplía un 50% eso es brutal porque es muchísimo daño lo que hacemos o lo que sea que hagan las habilidades activas porque puede ser que curen puede ser que ralenticen al enemigo que no aumente el daño etc. entonces esto es súper importante entonces vamos a creo que uno le dice aquí y le decimos aceptar pum entonces fíjense que vamos cambiando formita fíjense que ya nos hacemos un poquito más grandecitos y ya después el siguiente bueno aquí esta parte de habilidad ah bueno es porque tenemos mejoras de habilidad entonces ya después el siguiente ahorita vamos aquí en nivel 70 creo que el siguiente ya es nivel 100 y ya en nivel 100 ya nos volvemos humanos por decirlo así entonces claro yo voy por aquí por esta ruta que es la de healer hechizador entonces me voy a ir voy a pasar a ser guía a nivel 100 y ya después al final final vidente ok me gusta más esta forma de la figurita que la anterior pero bueno hay quien le gusta más la otra en todo caso fíjense ya tengo 4 habilidades ya me falta la última por despertar podemos reiniciar clases no tengo idea cuánto cuesta eso vamos a ver qué pasa si le digo cuesta 4000 diamantes es bastante caro así que bueno escojan bien la clase que quieren usar entonces fíjense vamos a hablar rápidamente de porque el juego tiene muchas cosas entonces fíjense ya vieron cómo vamos subiendo digamos vamos despertando las habilidades y las cosas en la medida que vamos avanzando en el juego bueno otra cosa importante es la lámpara esta lámpara que es un recurso que vamos obteniendo en la medida que vamos avanzando haciendo eventos sobre todo cuando estamos empezando nos dan un montón de aquí es donde salen los sets de equipos no hay en este juego no hay inventario de nada tú no tienes un inventario de equipos solamente hay inventario de habilidades y de mascotas y ahorita lo vamos a ver entonces en este juego el equipo como tal de hecho vamos a hacerlo ahorita yo voy a poner como ya tengo ahorita la amparita la voy a poner a farmear entonces él va a ir farmeando aquí en el en background y esto va a funcionar hasta que se acaben las lamparitas que tenemos aquí este contador que está acá y ahí va sacando equipo yo le puse un filtro que solamente me dé equipo de este color o de este color entonces todo lo que salga de ahí para abajo no le va a prestar atención y lo va a vender automáticamente cuando te sale un equipo que cumpla con tu requisito él te va a preguntar si lo quieres si te lo quieres equipar o lo vende esas son las dos únicas opciones que tiene no puedes guardar equipo siempre te pones lo último que te salga ok entonces fíjense ve por ejemplo aquí acaba de pasar algo llegó un equipo que en teoría en stats es mejor que el que yo tengo puesto entonces este tiene crítico y aturdimiento vamos a ver yo le digo equipar normalmente cuando me da positivo es que aumenta el power yo me lo agarro y el que tenía puesto no es que lo puedo guardar fíjense que o me lo pongo o lo vendo entonces no me queda otro que venderlo y así es que vamos subiendo nuestro equipo entonces tenemos 10 piezas de equipo como pueden ver tenemos después una montura que esa nos la dan cuando en la medida que vamos avanzando el tiempo y después bueno tenemos otros artefactos y otro montón de cosas que yo todavía no es desbloqueado que todo eso lo que hace es aumentarte tu power entonces digamos que estos equipos estos 10 equipos que ustedes ven acá los sacamos de aquí de la lámpara ok entonces por eso que el tema de la lámpara es importante comprar en la tienda de jefe gremio lo demás es que sea en la tienda del gremio lo demás las lamparitas se van reponiendo en la medida que vamos avanzando y todo eso ok después tenemos habilidades verdad en la medida que vamos avanzando el tiempo vamos a ir desbloqueando hasta que lleguemos al total que podemos tener de 5 habilidades y todas estas cositas que ustedes ven por acá que son habilidades que vamos subiendo de nivel se sacan del gachapón lo mismo con las mascotas igual podemos tener 5 mascotas y cada mascota tiene efectos diferentes por ejemplo vamos a ver el gatito este dice que aumenta el bono de daño crítico un 20% y además tiene digamos te aumenta ataque, defensa y vida en un porcentaje todos tienen esto y lo que se diferencia es en el efecto que tiene entonces por ejemplo el dragón dice que aumenta 20% el daño en el ataque básico y un 8% de la probabilidad crítico de habilidad y así vamos dependiendo de lo que queramos hacer hay algunas mascotas que sirven más para arena otras para PVE y todo eso lo mismo con las habilidades por ejemplo esta habilidad es súper buenísima que dice que causa este porcentaje de daño pero aumenta la velocidad de ataque 30% durante 5 segundos lo cual está buenísimo y bueno tiene este efecto digamos que es el típico igual vida, ataque y defensa es lo mismo que nos dan todos lo que cambia es este efecto de acá y aquí igual hay cosas que van orientadas a arena otras que van orientadas a PVP otras a PVE perdón otras a jefes y ese tipo de cosas ¿no? entonces ¿cómo? ¿de dónde sacamos estas cosas? porque por ejemplo este para subirlo ahorita por el nivel que está yo necesito 18 copias de esta misma habilidad en este caso por ejemplo necesito dos más porque son tres para subir esta habilidad a un nivel ¿no? ¿de dónde sacamos eso? bueno del gachapón ahí es donde viene el gachapón entonces fíjense el gachapón tiene de la parte de habilidades y tiene de la parte de compañeros entonces vamos a darle aquí de una vez a la habilidad entonces por ejemplo aquí si usamos 30 tickets nos dan 35 habilidades entonces cada vez que yo tengo disponible de estas cosas mira aquí me salió una de estas yo me las gasto aquí no vale la pena porque no hay eventos ni nada de eso como para uno decir guardo uh mira este creo que no lo tenía este creo que es nuevo y bueno ahí le siguen dando y lo mismo con el lo mismo con el de compañero igual yo toda vez cada vez que me sale algo de eso me lo gasto y listo entonces una vez que ya salen lo que hacen yo normalmente lo que hago es que le doy aquí a mejor automática y lo que va a hacer es que fíjense todo esto que tiene la flechita hacia arriba él me los va a mejorar ok entonces bueno simplemente le doy me mejoro todas mis cositas y quiero ver por cierto este que me salió nuevo que no lo había visto antes dice invoca babosas que causan 1450% de daño a distancia y aumentan el daño de compañero un 30% durante 5 segundos uff esto se ve potente gente se ve muy bueno a quien le podemos cambiar esto bueno vamos a dejarlo ahí después reviso y lo mismo pasa aquí entonces con el tema de de las mascotas las vamos subiendo fíjense que ahí subieron todas estas y así es que funciona eso entonces en la medida que vamos avanzando en el juego vamos obteniendo los tickets para el gachapón y le vamos dando no gasten oro en esto después haremos videos de estrategia y todo eso fíjense aquí ahorita por ejemplo como estamos haciendo otra cosa la lámpara consiguió una pieza que en teoría cumple con el filtro bueno no en teoría cumple con el filtro que yo le puse y lo que hacemos es que la vamos a revisarla entonces por ejemplo ya yo tengo una en mayor nivel entonces no me sirve la vendo y ella sigue ahí esto va a parar cuando se acaben las lamparitas de aquí en la medida que esto va avanzando vamos subiendo la cantidad de oro y vamos subiendo la experiencia para subir de nivel ¿para qué sirve el oro? miren para subir el nivel de la lámpara ahorita estamos en nivel 14 y cuando lleguemos a nivel 15 suben los porcentajes de que nos salgan las piezas más difíciles ahorita por ejemplo yo tengo todo ahorita en épico en épico y como 5 piezas en legendario o 6 no me acuerdo cuántas ya entonces a mí realmente ahorita me interesa que me salgan más legendarios e inmortal todavía no tengo ni una sola pieza de inmortal pero bueno ahí irán saliendo con el tiempo ¿no? este ¿qué más? por ejemplo yo ahorita estoy pegado aquí en el jefe porque no le pude ganar al jefe como ya subí de nivel le voy a dar para tratar de ver si le gano vamos a ver normalmente lo que me estaba pasando era que no tenía suficiente daño para vencerlo en los segundos que nos dan para hacerlo no era que él me mataba o algo así por el estilo hay momentos de juego donde sí el problema es que el enemigo te mata antes de que tú lo puedas matar a él entonces son cosas que debemos controlar ahorita el problema más grande que estoy teniendo yo es que no me da el daño suficiente para matar al enemigo en el tiempo que nos dan fíjense que ya estoy a punto de llegar al tiempo y no nos va a dar a menos que tengamos una suerte loca no no nos dio el tiempo fíjense entonces mientras yo no pueda vencer este este jefe ahí me voy a quedar pegado sigo sigo agarrando recursos o sea se me sigue llenando el cofrecito me van a dar un montón de cosas pero por ejemplo no no avanzo en la en la en la campaña sigo pegado ahí en 9-1 ok el juego si ustedes lo si ustedes apagan el teléfono o se cambian de aplicación él se va a quedar como en este estatus aunque hayamos vencido al jefe él se va a quedar como que si si está aquí en 9-1 dándole a estas olas de enemigos que llegan y vas a ir acumulando un montón de recursos que es buenísimo pero no vas a no vas a seguir avanzando si estás como yo ahorita en el juego y pasaste en los jefes no estás pegado en este jefe como yo vas a seguir avanzando en la campaña y ahí le vas a ir dando aquí salió otro equipo que no nos interesa porque el que tenemos está mejor y lo vendemos entonces bueno así funciona el tema de la campaña en el background así funciona el tema de los equipos el tema de los artefactos se desbloquea solo de perdón de la montura se desbloquea solo y es una sola y lo que hacemos es irla subiendo de nivel ahorita yo no tengo como subirla de nivel pero para eso nosotros guardamos todos los diamantes justamente para para poderla subir de nivel y la montura nos da unos stats brutales si ustedes ven miren los multiplicadores que tiene la montura 2264 de vida ataque defensa aumenta elevación un 15% entonces la montura es pero super poderosa por los stats que nos da subirle un nivelcito a la montura y bueno aquí ya se me acabó aquí ya se me acabó la lamparita entonces ya no puedo seguir digamos sacando equipo ahí me voy a quedar estancado hasta que en algún momento logre desbloquear eso y pueda seguir farmeando hay muchas cosas gente no sé si me va a dar tiempo de ponerle todo en este video pero quería más o menos mostrarle una vista general para que tengan una idea por ejemplo tenemos tenemos como una granja aquí por ejemplo donde vamos farmeando que vamos subiendo de nivel entonces con esa granja lo que nos da ahí podemos ir como rezando aquí en esta estatua y nos va dando estadísticas por ejemplo yo ahorita tengo cuatro cosas desbloqueadas y por ejemplo este me aumenta me da un bono de daño crítico del 34,25% esta esta me da un daño de combo global del 28,5% por ejemplo esto un daño de habilidad del 19% y esta vía global de todos estos porcentajes yo los tengo activos ahorita todo lo que yo tenga aquí está activo ahorita entonces es importante porque nos da bastantes cosas después está la mina en la mina vamos agarrando estas piedras estas piedras nos sirve como para subir aquí como un árbol de cosas que nos ayudan ahorita voy a aprovechar hacer esto entonces que hace esto por ejemplo esta por ejemplo fíjense nos da bueno esto es para investigar aquí nos dice ya que esta cosa no me deja ver déjeme voy a tener que hacer esta pero no tengo no tenemos bueno voy a gastarme esos diamantes no más que para hacerlo eso entonces fíjense para que ustedes vean por ejemplo esta nos da velocidad de ataque 15% esta nos da vida básica 100% esta nos da defensa esta nos da ataque por ejemplo esta nos da daño al compañero 15% o sea todo esto afecta a las estadísticas de nuestros personajes las habilidades y nuestros compañeros en todo el juego entonces es súper importante ir subiendo estas cosas y esto se sube con las piedras que mineamos allá en la en la minería después por supuesto vamos a hacer guías de todo eso esto es con respecto a la parte de investigación ahorita yo estoy que me toca subir ahorita por ejemplo me conviene subir esta que dice recompensa por estar en línea más 20% fíjense si yo estoy en línea la recompensa me sube en 20% bien y este cuesta un montón cuesta pero creo que es importante porque ahí es más recursos entonces le damos y bueno hay que esperar tres horas o vemos video para omitir o pagamos para acelerarlo ese es el truco de este juego y por eso es importante más adelante les voy a hablar de los tips y las cosas que deberíamos tomar en cuenta entonces después tenemos el gremio entonces en el gremio hay varias cosas está el pez globo es un un raid donde pueden pueden participar hasta 66 personas creo que son el máximo que puede tener un gremio y es cooperativo es todo el que entre y a darle golpe al pescado ese y eso te va a dar un montón de premios después tienes un jefe de gremio como todo verdad que igual ese si eres tú solo contra el jefe como funcionan los jefes de gremio de todos los juegos fíjense que yo lo llevo aquí en nivel 4 tenemos clan vs clan que yo todavía no está abierto no lo tengo yo todavía disponible no sé si es por el nivel del clan o no sé qué pero qué más hay por aquí arriba bueno aquí está como un centro de ayuda donde entre todos nos ayudamos vamos obteniendo recursos y aquí es donde se administra el clan y todo eso fíjense aquí está la lista de miembros ahorita tenemos 53 aquí en el clan qué más hay por ahí está el calendario de los eventos entonces básicamente aquí te dice este es un evento que es la casa del tesoro que este no lo he hecho yo todavía y este es el del pez que ya les comenté este sí lo he hecho ya dos veces y después tenemos una tienda una tienda del clan que ahí podemos comprar cosas en la tienda con monedas del clan que esas monedas que son estas que están acá nos las dan por darle al jefe semanal perdón al jefe del gremio diario al pescadito y no sé si al otro evento también normalmente yo de aquí que compro las lámparas porque las lámparas ya vieron que son importantes fíjense yo aquí me compro siempre las lámparas esta es cara pero las demás arriba son más baratas entonces yo primero esto ya se desbloquea cuando tengamos nivel de clan 4 y así va pasando como todas las cosas de clan yo normalmente me gasto todos esos tickets en lámparas básicamente lo podemos gastar en gachapón que son estos por ejemplo este es para el de habilidades y este es para el de las mascotas que también son buenas pero yo prefiero gastarlo en entonces que más les cuento bueno ya vimos lo de la granja ya vimos lo del bueno tenemos arena por supuesto no podía faltar tenemos dungeons de aquí por ejemplo aquí farmeamos lámparas aquí farmeamos diamantes aquí farmeamos esto no me acuerdo para qué era que servía para subir algo no me acuerdo esto es para subir la montura este y bueno aquí seguramente saldrá algo más pero también tenemos arena fíjense aquí tenemos arena igual este buscamos a alguien vamos a ver si le podemos ganar a este no creo pero escogemos a alguien y es lo normal uno contra uno la típica arena bueno puede ser que sigan porque creo que lo golpeé bastante empezando yo todas estas cosas las hago en auto la verdad no me molesta en ponerme a hacerlo manual se puede hacer manual pero bueno Gabriel qué pena pero gracias por prestarnos tu cuenta para ganarte en un video este y bueno ahí tenemos también unos tiquecitos que podemos ir haciendo diario como pueden ver son muchas cosas la verdad no creo que haya cubierto todo lo que tiene el juego después por aquí hay por ejemplo esto es para cuando estamos empezando que son eventos aquí tenemos por ejemplo ahorita hay un evento pero la mayoría de estos eventos así si son bastante speed to win el resto del juego la verdad es que es bastante free to play friendly hay mucho típico de que ve un video y te regalamos más llaves para participar en los dungeon y eso ve un video y acelera el tiempo que se tarda en construirse algo ve un video y no sé te damos tal cosa entonces a veces es medio fastidioso ponerse a ver videos y por ahí hay un pack que uno puede comprar para eliminarse eso que está bastante bueno qué más tenemos por aquí y bueno ya después por aquí son cosas que nos van dando por hacer misiones por ejemplo esto fue porque subí de nivel algunas de estas cosas entonces ahí ya nos dan nos sube el power y ahí vamos obteniendo cositas qué más tenemos bueno hay que estar pendiente de los botoncitos rojos aquí por ejemplo es porque todavía algo aquí seguro en el jefe gremio llegó alguien ahí vamos a ver bueno ya lo aceptaron parece no sé por qué ese gremio no es mío yo me metí en un gremio que se llama latinos y me dieron poderes para administrar no tengo ni idea ni por qué porque ni me contactaron ni nada pero bueno ahí puedo probar gente qué más qué más les cuento bueno aquí está nuestro personaje aquí fíjense estos son los premios del vamos a reclamar todo estos fueron los premios del del raid que hicimos de hace poquito del jefe gremio que yo les grabé un video no está en este porque dura 10 minutos pero esto fue todo lo que nos ganamos entonces por ejemplo esto es para para el artefacto que yo todavía no lo tengo desbloqueado y esto es para para subir la montura y esto es para el gachapón y estas son las monedas para la tienda del gremio que era donde estábamos hace ratito pero bueno aquí hay una ruleta que todos los días podemos ir y nos va dando cositas tenemos amigos también entonces vamos aquí a reclamar que esto de clasificación no tengo ni idea que será supongo que es la clasificación del del server como tal yo voy en el 42 estoy como lejitos beneficio estos son cosas que tienes activa que puedes ir haciendo hay varias cositas por ahí aquí es donde están como los los pases las tarjetas de privilegio que puedes comprar y ahí vamos a hablar de esta tarjeta sin publicidad es súper importante pero eso lo vamos a ver en otro video cuando veamos los tips y las cosas que podemos ir haciendo en el juego gente bueno creo que más o menos eso da como un vistazo general de lo que es el juego y ahí comentenme en el en los comentarios si si es un juego que les interesa si les llama la atención si quieren que siga haciendo contenido de él definitivamente no va a ser en este canal el juego si voy a hacer contenido va a ser en otro canal para no mezclarlo ya con los otros dos juegos que ya tenemos por ahí pero lo cierto el caso es que miren yo yo llevo ya cuatro días jugando y la verdad que me ha gustado muchísimo es bastante fácil de avanzar yo la verdad he gastado como cinco dólares a lo sumo quiero comprarme el pack ese que les les comenté de no después de saltar la publicidad que está buenísimo se vale diez dólares y con eso es más que suficiente para ir avanzando en el juego no tienes que estar todo el día pegado en el juego lo puedes dejar ahí este y él va a seguir avanzando vas a ir acumulando recursos así que es un juego que no es demandante es ese típico juego que lo llaman away from keyboard AFK es más o menos ese el estilo de juego entonces bueno gente espero que les haya gustado el video espero ansiosamente ahí sus comentarios a ver qué tal les parece y bueno por favor denle like suscríbanse al canal y al otro canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau chau Gracias por ver el video.